Señores, en Titanio Fashion tiene mercancía nueva todos los días y se está vendiendo, señores, esta mercancía hermosa, estas camisas, usted la consigue en Titanio Fashion, los pantalones, los calzados, así que date la vuelta por Titanio Fashion en sus dos cuentas. Ramón Cáceres 30, Inver con Presidente Vázquez aquí en Moca, horario corrido de las 7 y 45, señores, Titanio Fashion abre sus puertas y horario corrido hasta que el pueblo quiera y este sábado y domingo 24 y 25 estaremos laborando hasta que usted quiera, así que date la vuelta por cualquiera de nuestras tiendas de Titanio Fashion. Y hoy estuve por Pharmax allí, pude buscar los medicamentos que necesito para el botiquín que tengo en la casa, siempre es bueno tener una pastilla para el dolor de cabeza, que para las manos, siempre es bueno tener todo preparado en casa para cuidar nuestra salud y en Pharmax encuentro todo lo que necesito, aparte de que puedo ir allí, tengo parqueo disponible, también tengo servicio a domicilio en el 8098 22 33 33, en el primer nivel de Paz a Laguna, ahí está Pharmax, somos saludos. Y aproveché y le eché combustible a mi vehículo, el que más rinde, estación Texaco Lagunas. Recuerde que usted allí puede lavar su vehículo, puede también tomarse una cervecita, aprovechar los viernes que son de Carioquia porque tenemos un ambiente súper agradable en el Food Mart Las Lagunas. Estación de combustible Texaco Lagunas, ellos forman parte de Entrejerez. La pasta rosita y su man sigue firme. Y está caliente, está caliente. No, 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 no es lo que usted piensa, no, porque ese video, la pastora. Supuestamente esa no es ella. Esa no es ella, no. ¿Qué sabes tú? Que no, no es ella, no es ella, ya se desmigió y se dijo quién era la persona, es una alcaldesa de una comunidad, de otro país. Tranquilo pueblo, que esa no es Rosy Guzmán. Si usted hizo diablura con ese video, deshaga esa diablura que hizo, pida disculpas porque esa no es ella. Dejen de compartir eso. Lo que me refiero a Rosy es que Rosy Guzmán, la pastora, sigue firme en sus creencias religiosas, aunque no pueda retomar el pastorado. En la comodidad de su hogar está Rosy Guzmán desde el pasado 9 de diciembre, luego de que se le variara la medida de coerción por arresto domiciliario. Rosy Guzmán está imputada en el caso de corrupción denominado coral y no puede retomar el pastorado de la iglesia Shalom Tierra de Paz hasta tanto se termine este proceso. En la comodidad de su hogar, ella sigue fiel a sus creencias y aferrada a su verdad, no puede salir de su casa por la prisión domiciliaria que se dictó en su contra. Mientras no termine el juicio, que se sigue en su contra, ella no puede continuar con su labor evangelizadora, explicó su abogado Héctor López Rodríguez. Haz una movida inteligente. Renueva ahora tu marbete en COPADP. Sin filas, sin contratiempos, sin espera. Móntate en la ruta con el marbete. Vehículos hasta el 2017 pagan solo 1.500 pesos. Desde el 2018 en adelante pagan 3.000 pesos. Renuévalo ahora en COPADP. En cualquiera de nuestras sucursales. Y haz una movida inteligente. No esperes más. El marbete. Renueva la hora con COPADP. COPADP. Moca. Santiago. Villa Tapia. Y Gaspar Hernández. Además de ese arresto, la jueza Janibel Rivas, del sexto juzgado de la institución del Distrito Nacional, mandó a colocar un grillete electrónico. Y por ende, le hizo un incremento de salida de República Dominicana. Bueno, está muy caliente la pastora Rosy Guzmán, sobre todo en las redes sociales. Y ahí está la información. ¿Viste el video? ¿Yo no lo vi, no? ¿No es ella? ¿Tú sí lo viste? Claro que lo vi. Ay, Dios mío. Yo no lo vi, no. No, porque había que confirmar de que no era ella. ¿Tú sabes que yo vi a... Ahora se parecen, eh. Se parecen. Yo vi una fotografía que subió Wilson Sued con comentarios en sus redes. Déjame buscar el relojado. Wilson Sued, el programa... El programa tiene en su plataforma y yo veo lo comentario porque Wilson Sued es un tanto sarcástico. Pero bueno, a veces las cosas son las que corren más rápido. Mira, la persona del video es una ex alcaldesa de una región de Ecuador. Eso está confirmado ya. Sí, se parece mucho a la pastora. Es de apellido Durán, así que tranquilo, gente. Se parece, pero no. ¡Gracias!